Todo golpe en el billar debe tener su cierta fuerza y su debido efecto para prepararnos a esta última bola 8 que nos queda. Vamos a meter esa última bola rayada de la esquina a ver qué sucede. Observamos por la emoción de finalizar con la partida, no apliqué ningún tipo de efecto y ninguna fuerza perspectiva, entonces el tiro nos queda bastante complicado. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Mantener la calma, fijar bien la preparación que debemos hacer para quedar mucho más cómodos. En este caso nuestra bola objetivo está en la parte izquierda de la mesa, aplicaremos efecto a la derecha a nuestra bola blanca con un golpe suave, no tan fuerte. Observamos lo que sucede, se queda perfectamente preparada y así finalizamos nuestra partida. ¡Gracias!